En una carrera de intenso poder en la última vuelta, el finlandés Valtteri Bottas entró primero para ganar el gran premio de Febagian de Fórmula 1, y de esta manera convertirse en el número uno del orbe con la escudería Mercedes. Sobre el circuito callejero de Bakú, Bottas cumplió con una participación limpia y, a pesar de tener algunas breves dificultades con el monoplaza, tuvo la certeza de buscar el primer sitio para dejar en segundo puesto a su coéquipero, el británico Lewis Hamilton.mercedes. En la tercera posición, llegó el alemán Sebastian Vettel, quien se mostró constante en el trayecto de 51 giros al circuito. Además, en la última vuelta Charles Leclerc, de Mónaco, hizo el giro más rápido para un récord de pista con 1.43.009. La pista febagiana dio pie a que Bottas impusiera su ritmo y desde la mitad de carrera, comenzó a tomar el control. En el giro 45, aventajó a sus perseguidores a 3 segundos, un tiempo casi inverosímil, sobre Hamilton y Vettel. Hamilton a 2.205, Vettel a 2.712 y Max Verstappen a 3.967 estuvieron en la pelea por la bandera a cuadros, la cual al final fue para Bottas y llegó a 87 puntos para ocupar la cima de la clasificación mundial, el británico se quedó en segundo con 86. El mexicano Sergio Pérez, de la escudería Racing Point Force India, luchó por ocupar una de las siete primeras posiciones y pues la pista de Bakú le sienta bien, ya que logró meterse en el sexto sitio en una lucha final con el español Carlos Sainz, quien finalizó en la séptima plaza.